Senadora María Fernanda Cabal, en plenaria Senado de la República, interviene sobre el proyecto de ley que busca el ascenso póstumo de José Provencio Paella, gran admirante de nuestra independencia. Gracias Presidente, un saludo especial a todos los miembros aquí de la Armada de Colombia, a los almirantes, a todos los que nos acompañan con la banda, que disfrutamos hoy con el himno nacional. Es un homenaje no sólo preciso, sino que además exaltan a los hombres valientes. La humanidad siempre se ha debatido, señor Presidente, en distintos escenarios donde las excusas de la dominación pasan primero por excusas religiosas, por excusas económicas, y por excusas raciales. De esa forma ha habido doctrinas que han clasificado a los seres humanos como mejores o peores según su color de piel. Pero todo es una excusa, así como el fenómeno de la persecución religiosa que se dio a lo largo de la historia de la civilización humana. Estos periodos asiagos y tristes son los que nosotros tenemos que recordar únicamente para no repetir esas historias. Y por eso el nombre de José Prudencio Padilla tiene que ser exaltado en su condición. Por todas las dificultades de la época, pero además su inteligencia y su destreza marítima le dieron ese... ¡Gracias!